Música Continuando con más del Festival de la India en Panamá, también descubrimos métodos de relajación y un baile muy llamativo. El yoga quiere decir unión, unión del cuerpo físico, de la mente y del espíritu, a través de una secuencia de ejercicios en la cual uno estimula a que haya paz, que haya calma en tu cuerpo físico, para luego hacer prácticas de respiración o pranayama, en la cual estás consumiendo prana o energía para tu cuerpo, para luego relajarte y luego entonces estar en un estado de meditación para luego alcanzar el samadhi o la iluminación. Son traídos en el Nepal y son hechos a mano, por eso es que le ves estos hundidos. Y entonces hay ciertos tipos de baguetas, diferentes tipos de baguetas, y con ellos los repercutes. Entonces cuando los repercutes, sale un sonido vibratorio. Y ya se han hecho estudios científicos que estos sonidos vibratorios tienen la capacidad de relajar el cuerpo. Esta bagueta es hecha por el maestro Mitch Knorr y prácticamente lo que hace es sacarle las chispas, que es el sonido, y automáticamente el cuenco empieza a cantar. No sé si se puede escuchar acá. Y todo esto tiene la capacidad de romper los patrones de la mente mediante lo que es el sistema nervioso. Y así entonces llegar a un estado de relajación inmune. Y es una forma de meditar también. Mi nombre es Silvia Contreras y estoy vestida para bailar Bharata Natyam, que es una de las danzas clásicas de la India y que se hace en honor a Krishna, que es Dios. Y tenemos las manos decoradas con el color rojo para destacar los mudras y los gestos que se hacen durante la danza. Y además es un símbolo de emoción, de como una especie de ruborización de bailarle a Dios, de honrar a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!